Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí estoy de nuevo con otro nuevo vídeo en mi canal, que es vuestro canal también, que es Hola Comarga, y este es un vídeo especial de agradecimiento y bueno, de unas cositas que os voy a contar para que me conozcáis mejor los nuevos suscriptores, los que ya estáis, perdonadme, pero me tengo que colocar bien en la silla. Bueno, los que ya me vais conociendo, ya más o menos sabéis mis gustos, sabéis lo que me gusta y los vídeos que os hago y tal, pero los nuevos suscriptores, pues seguramente no me conocen, no me conocen, entonces, pues bueno, quiero que me conozcáis un poquito más. Y bueno, pues esto voy a hacer el balance de los cuatro años. Para mí ha sido muy positivo abrirme el canal. Yo tenía mis dudas antes de abrirme el canal, porque claro, pensaba, digo, es que no sé, me da un poco de vergüenza, no sé si me voy a encontrar cómoda, no sé lo que me voy a encontrar. Y bueno, os tengo que decir que sí, ha habido comentarios negativos, pero por suerte son más positivos que negativos. Entonces, me da fuerzas y ánimo para seguir adelante. Luego, cuando veo que hay nuevos suscriptores, pues me anima muchísimo más a seguir adelante. Y bueno, pues para mí ha sido, la verdad que ha sido terapéutico, terapéutico porque yo soy una persona muy tímida. Yo hasta que no cojo un poco de confianza y tal, no soy de las que habla más. O sea, yo soy de hablar mucho, pero con gente que conozco. Entonces, soy un poco tímida y me tengo que abrir. Pero claro, yo aquí me encuentro cómoda porque estoy en mi salsa, estoy sola frente a la cámara, en este caso el móvil. Y entonces, pues bueno, pues yo no tengo un guión establecido para hablar, sino yo voy diciendo las cosas, según me vienen, yo soy muy espontánea y según me vienen las cosas las voy diciendo. No sigo un guión ni nada por el estilo. O sea, yo no me apunto nada. Sí, tengo el cuaderno este que os enseñé que había comprado para ideas de vídeo, pero no tengo un guión establecido. Es decir, tengo que decir esto, tengo que decir lo otro. No. Según sale, pues yo soy así. Yo soy natural, soy común, me veis. Soy una persona natural, sencilla. Y según me salen las cosas, pues las digo. Y ya está. O sea, no sigo un patrón de tal ni de cual. Y bueno, pues yo me encuentro muy a gusto. Estoy conociendo gente súper maja. De verdad que sois la pera. Os lo he dicho muchas veces que yo sin vosotros no estaría aquí, desde luego. O sea, me doy por contenta ya con los suscriptores que tengo. Y si sumo más, pues mucho mejor. Os he hecho sorteos de 500 suscriptores, de 1.000 suscriptores. A mí me hizo muchísima ilusión haceros un regalo a quien nos tocó. Espero que lo hayáis disfrutado. Las dos cosas que he sorteado ya. Y tengo pensado en el sorteo de los 2.000 suscriptores, que es una kika, kika aquí, con un vestido hecho por mí. Y pues me hace muchísima ilusión que alguien la pueda tener. ¿Por qué no? Pues me hace mucha ilusión. Es una forma de premiar la fidelidad que tenéis conmigo. Que hay gente que me dice, ay, hoy tenía un mal día, te he visto a ti y tal, y me has hecho sonreír. Pues mira, yo con eso me quedo. Con eso me quedo. O sea, eso es para mí mejor que cualquier regalo, cualquier cosa, que me digáis que paséis un buen rato. Viéndome, yo ya tan feliz, tan feliz. Y yo soy tal cual, me veis. Yo no hago postureos. Ya habéis visto que yo hago sin pintar. Hombre, no voy a salir con ropa rota o tal o cual. Procuro ponerme un poco tal. Pero yo soy una persona natural. O sea, no hago postureos, no hago cosas que no... No, no voy a inventar aquí una persona que no soy. O sea, yo soy como soy. Y ya lo he dicho muchas veces. A quien no le guste, pues bien. Y a quien le guste, pues fenomenal también. O sea, yo no pretendo caerle bien a todo el mundo porque es imposible caer bien a todo el mundo. Es imposible porque a todo el mundo no nos cae bien todo el mundo. Entonces, creo que me estoy explicando bastante bien. Y ya digo, a mí no me gusta proyectar una imagen falsa de una persona que no soy. Yo soy así. Y si alguna vez me veis por la calle, a mí me saludáis. Oye, Marga, no sé qué, que te veo. Pero yo tan feliz, tan feliz de la vida. Soy una persona normal y corriente, con una vida normal y corriente. No hago postureos, no hago cosas que no... Porque no tengo que aparentar algo que no soy. ¿Que alguna vez me habéis visto maquillada? Sí, a lo mejor alguna vez me maquillo. Pero yo no soy de... No, yo qué sé. No soy una persona de maquillarme todos los días. ¿Alguna vez para alguna cosa? Pues sí. O cuando voy a la pelu os he hecho el vídeo. Ay, pues he ido a la pelu y tal. Pero son cosas naturales, quiero decir. Entonces, pues bueno, pues este vídeo es dedicado a todos vosotros. Que muchísimas gracias por estar ahí, de verdad. Porque no sabéis lo feliz que me habéis hecho. Yo soy una persona también con autoestima muy bajita. Muy bajita. Entonces, el haberme hecho el canal, en ver tanta gente que me queréis, que estáis ahí, es que para mí es lo más grande del mundo. O sea, me ha subido un montón la autoestima. De verdad. Y no tengo más que agradecimiento para vosotros, de verdad. Porque ha habido algún comentario negativo, bueno, se borra y ya está. Pero lo demás es positivo y yo encantada de la vida de estar aquí con todos vosotros. Entonces, me he hecho una serie de 15 preguntas para que me conozcáis un poquito mejor. Los que estáis ya y los nuevos que han llegado, pues para que sepáis un poquito mis gustos y más o menos por dónde va mi canal y todas estas cosas. ¿Vale? Bueno, pues voy a empezar con la primera pregunta. ¿Me la hago yo? ¿Me la respondo yo? Y que si me queréis preguntar algo, alguna duda, una cosa tal, yo la voy a contestar en comentarios. Bueno, pues la primera pregunta es mi comida favorita. Bueno, pues mi comida favorita son los macarrones con tomate. Sobre todo, tengo el recuerdo, perdóname, tengo el recuerdo sobre todo de los macarrones con tomate que me hacía mi madre. Es que mi madre tenía unas manos para guisar, tremenda. Yo no tengo madre ni padre, ya fallecieron los dos, por desgracia. Mi padre murió cuando yo tenía 9 años y mi madre murió hace 19 años cuando yo tenía 27. Ahora tengo 46. Yo siempre digo mi edad, yo no me quito ni me pongo, digo mi edad. Bueno, pues sobre todo he hecho mucho de menos las comidas de mi madre y los macarrones con tomate que los hacía como nadie. Yo los hago bien, pero no me salen ni igual. Entonces los macarrones con tomate. Hechos por mí, hechos, pero bueno, me gustaría volver a comer los que hacía mi madre, pero es imposible. Es imposible ya, por desgracia. Bueno, la segunda pregunta que me hago a mí misma es mi película favorita. Bueno, pues mi película favorita es Ghost. No sé si os la dije en algún vídeo, creo que lo he dicho. Ghost de Patrice Weiss y de Mimur. Me encanta esa película. La he visto mil veces, la tengo en DVD. Me encanta, me encanta, me encanta esa película. Para mí, la más bonita del cine. La tercera pregunta. ¿Virtud o cualidad que valoro en una persona? Bueno, pues yo lo que más valoro en una persona es la sinceridad. Me gusta la gente sincera. Que te digan la verdad. Aunque te duela, pero que te digan la verdad. No soporto la mentira. La mentira no me gusta. Me gusta que me digan la verdad, aunque duela. La sinceridad es lo que más valoro. Pues yo me considero a mí misma una persona súper sincera. Y me gusta la gente sincera. Bueno, la cuarta pregunta. ¿Cantante favorito? Bueno, pues ya os lo he comentado en algún vídeo. Pero bueno, lo vuelvo a decir. Para quien no lo sepa, que ya lo sepa. Sergio Dalma. Es mi cantante favorito. Es que me sale la sonrisa. Porque es así. O sea, llevo desde los 12 años siguiéndole. Tengo 46. Y me sigue gustando. Como el primer día. O sea, no me pierdo ningún programa que salga él. Ahí estoy yo. Los discos tengo todos. A la firma de discos se ha ido. A muchas. Le conozco en persona. Es súper majísimo. Me encanta, me encanta. Es un tío súper discreto. No le vais a ver nunca vendiendo exclusivas ni nada de esto. Entonces, eso me gusta. También de una persona. Y bueno, yo la verdad que su vida personal no la sé con mucho. No tengo mucho interés en su vida personal. Me gusta su vida musical. Lo que hace. Los conciertos, todo. Por cierto, fui a verle antes de mi cumpleaños que actúa aquí en Madrid. Fui a verle súper contenta, súper feliz. Y es mi artista favorito de siempre. Aficiones. La quinta pregunta. ¿Aficiones? Pues aficiones, aparte de las muñecas, que ya sabéis que me encantan. Pues me gusta mucho el punto de diamante. Me gusta coser. Me gusta pintar. También he pintado sobre tela. He hecho algunos cuadros. Bueno, cuadrillo. Cuadrillo. Que en algún vídeo lo he enseñado también. Pues también me gusta. Me gusta lo que hay en las manualidades. Me gusta leer. Me gusta escuchar música. O sea, lo típico. Aparte de las muñecas. Bueno, la sexta pregunta. Algo que me da fobia. Bueno, pues yo tengo fobia a las ratas y a los ratones. No puedo ni verlos. O sea, una fobia es... No es miedo. No es miedo. Es fobia. Es que veo un ratón y unas ratas que sigo corriendo. Es que no puedo. No puedo con ello. No puedo. Porque a mí las cucarachas o... O otros insectos no me dan fobia ninguna. Pero la rata y los ratones es fobia total. Pero total. La pregunta número siete. ¿No soporto? Bueno, pues es parecida a la otra que os he dicho. Pero bueno. No soporto la mentira. Ni la mentira ni la hipocresía. No lo soporto. A mí la gente hipócrita o mentirosa no lo soporto. No lo soporto. No me gusta. Una cosa es decir una mentira piadosa. Que todo el mundo lo hemos dicho en alguna... En algún momento hemos dicho una mentira piadosa. Pero mentir por mentir, no. Y la hipocresía tampoco la soporto. Tampoco la soporto a una persona hipócrita. ¿Qué queréis que os diga? Bueno. La pregunta número ocho. Me hubiera gustado ser, sin duda, escritora. Me hubiera encantado ser escritora. ¿Por qué? Porque me gusta mucho escribir. De hecho, hace años yo compraba estos cuadernos típicos. Los cuadernos pequeños, típicos. Y me inventaba historias y las escribía ahí. De hecho, creo que mi hermana tiene todavía un cuaderno de una historia que yo me inventé. O sea, lo demás lo tiraba luego. Que me dijo, ¿por qué no has tirado? Me lo hubiera dado a mí. Y digo, ah, ¿por qué me ha dado el punto y lo he tirado? Pero me gustaba mucho escribir. De hecho, no sé si os lo comenté en algún vídeo. Que sí, que os hice el vídeo de un relato que escribí. Que eran los tres deseos de Paula. Que fue para un concurso que hicieron, literario. Y quedé la segunda. La segunda. Tampoco se presentó mucha gente, ¿eh? Yo quedé la segunda. Y el premio eran 20 euros para gastarlo en una librería concreta. Y, bueno, pues lo gasté en dos libros, perdón. Que me costó 10 euros cada uno. Y, bueno, pues me hubiera gustado ser escritora. Ahora lo escribo. Tengo pensado. Tengo muchas ideas en la cabeza. Lo que no tengo es tiempo. Entonces, claro, pues ya en esa época que yo escribía tenía más tiempo que ahora. Ahora no escribo nada ya. Pero, bueno, me hubiera gustado ser escritora. La pregunta número 9. Es un viaje soñado. Un viaje soñado tengo muchos. Pero, sobre todo, tengo uno que algún día tengo que realizarlo. Es ir a Venecia. Me encantaría. Me encantaría. Me encantaría conocer Venecia o cualquier ciudad de Italia. Pero Venecia la he más. Porque yo, lo italiano es que me llama muchísimo la atención. Me gusta mucho. Y cada vez que lo he visto en la tele y demás es que me llama muchísimo la atención. Y es un viaje soñado que tengo para hacer. ¿Que lo podré hacer algún día? No lo sé. Pero, de luego, el sueño está ahí. La pregunta número 10. ¿Me gustaría ser invisible? Sí. Claro que me gustaría ser invisible. ¿A quién no? Para ver muchas cosas que... No para cotillear. No para cotillear. Sino para enterarme de cosas que nos ocultan. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. No voy a entrar en más... Tanto personas como no personas. Yo me entiendo. Ahí se queda. La pregunta número 11. ¿Mi programa de televisión favorito? Bueno, es un programa que ahora mismo no está en la antena. Ha acabado hace dos meses y es Tu cara me suena. Me encanta. Me encanta ese programa. No me lo pierdo. No me he perdido ninguna temporada y me gusta mucho. Y otro que también me gusta mucho es Cuarto Milenio. No me he perdido casi ninguna temporada. Creo que me he perdido una. No sé por qué motivo. Y sigo viéndolo. Me gusta mucho. La pregunta número 12. ¿Prenda de ropa preferida? Bueno, mi prenda de ropa preferida es un pantalón vaquero. Para mí es básico. En el armario no me puede faltar un pantalón vaquero. Y es mi prenda favorita de ropa. La pregunta número 13. ¿Animal favorito? Pues hombre, me gustan mucho los perros y los gatos. Pero si tengo que elegir... O sea, los animales me gustan casi todos. Casi todos. Pero mi animal favorito es perro. Sobre todo por mi perrito, mi Toby, que ya le conocéis. Ya os le he enseñado. Y sobre todo por Toby. Es mi animal favorito. La pregunta número 14. ¿Mi color favorito? Bueno, pues mi color favorito me gusta mucho el rojo. El rojo me encanta. Menos el amarillo. El amarillo chillón no me gusta nada. Ese color le odio. Jamás me veréis con algo amarillo chillón. Nunca. Nunca porque no me gusta ese color. Un amarillo un poco más oscuro, tirando hacia más oscuro. Tal. Sí. Sí. Pero un amarillo chillón no me gusta nada. Que ese color muy alegre será. A mí no me gusta. Yo soy muy sincera, ya veis. La pregunta número 15. ¿Actor y actriz favoritos? ¿A quién me voy a dar el lujo de contestar? Tanto español como de fuera, como extranjero. ¿Actor español favorito? Para mí, de los que hay ahora, Miguel Ángel Silvestre. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Ese hombre. Me encanta. Me encanta. De los que han muerto, españoles, Alfredo Landa. Me quedo con Alfredo Landa. Y de los que viven, Miguel Ángel Silvestre. Y actriz favorita, sin duda, Lina Morgan. De las que están muertas, Lina Morgan. De las que viven, hay muchas actrices que me gustan. Muchas, muchas, muchas. Y me quedaría con Malena Alterio. La famosa Belén de aquí no hay quien viva. Me gusta mucho. Me gusta mucho esa mujer. Me gusta mucho. Y de las internacionales, quiero que os lo he comentado en algún vídeo. Julia Roberts. Me encanta. Me encanta esa mujer. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Y bueno, pues, actor favorito de fuera, no lo he dicho. Es Robert Downey Jr. Me encanta. El de Iron Man. Me encanta. Me encanta. Que no lo había dicho. Bueno. Pues, creo que con estas 15 preguntas me vais a conocer mucho más. Y espero, espero seguir muchos años más. Son cuatro años. Que se me han hecho cortos. Se me han hecho cortos. Así que, verdad, que a lo mejor hay temporadas que grabo más vídeos. O hay temporadas que he grabado menos por falta de tiempo. O porque he querido tomarme un pequeño descanso. Pero siempre estoy aquí. Y ya digo que acepto sugerencias de vídeos. Siempre que esté en mi mano poder hacerlo. Yo lo hago encantada. Siempre que esté en mi mano. Si es una cosa que no puedo hacerlo. Pues, lógicamente, no lo voy a hacer. Pero si puedo hacerlo. Yo encantada de la vida. Porque estoy aquí por y para vosotros. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Que muchas, muchas gracias de nuevo. Y espero seguir muchos años más. Con vosotros por aquí. Espero que sí. Así que os mando un beso. Muy, muy grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que os vienen cositas muy chulas. Chao. Chao.